Cada vez que llega un nuevo amanecer Cada vez que suena el silbato del tren Cada vez que crece una rama de olivo Cada vez que cae la nieve en el camino Cada vez que alguien deja de respirar Cada vez que los ríos llegan al mar Cada vez que una flor regala su brillo Cada vez que una nueva pista el destino Se despertó con el movimiento del tren Y recordó porque había decidido irse Se marchó sin decirle a nadie que se iba Solo una nota en la mesa No os preocupéis que yo estaré bien Cada vez que la lluvia empieza a caer Cada vez que los ríos muestran su eterno movimiento Cada vez que alguien camina un camino Cada vez da una nueva pista el destino Oh, 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 oh No os preocupéis No os preocupéis La luz del sol justo en sus ojos Y comprendió Que no quería seguir huyendo Se levantó No os preocupéis Lo que busco Lo que busco ha estado siempre dentro He entendido lo que quiero Ahora tengo claro dónde voy No os preocupéis Cada vez que llega un nuevo amanecer Cada vez que suena el silbato de tren Cada vez que alguien camina un camino Cada vez da una nueva pista el destino No os preocupéis El silbato de tren Porque no tienen un nuevo amanecer El silbato de tren ¡Gracias! ¡Gracias!